al calor hola 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 todo bien todo bien ok, genial, estoy feliz ready to start ¿están listos? ready y risa bueno y por qué la tarea tienen miedo a dar la tarea o algo que pasó es fácil, ya van a ver que está muy fácil bueno ¿y cómo han estado con estas lluvias? mal no ha afectado mucho a la lluvia en Cojutepec únicamente el frío y un poco de norte pero lluvias han sido bien mínimo todos están bien sí, gracias a Dios gracias a Dios bien con frío comiendo comiendo chocolate chocolate con leche y pan dulce que es lo más importante mi cuerpo mi decisión me comerá esta semita es mi filosofía eso me pasa ya estamos no tengo un año y medio de no tomar chocolate ahora que lo pienso bueno ya tengo que conseguir que sacrificio sí bueno vamos a ver le voy a dar las instrucciones sobre la actividad que estaban preguntando si era tarea no era tarea solo es la actividad de esta noche para hablar ok le voy a explicar primero la vamos a hacer en equipo bueno así en clase vamos a hacer la estructura y ya luego ustedes la van a practicar quizá no ahora pero en un momento cuando se incorporen los demás ahora les voy a dar las instrucciones eso sí ustedes le ayudan a sus compañeros que se unan después de acuerdo bueno primero una información adicional que voy a dar acá es a ver es esta ok aprovechando la actividad quiero que aprendan que hay unos plurales que son irregulares ok entonces ustedes no solo le van a agregar el es sino que es una palabra completamente diferente porque en la mayoría si yo les decía por ejemplo yo decía cup cup es taza ok cup el plural como se formaba solo la s cup si yo decía snake el plural era snakes si yo decía car plural es car car con s pero hay otros que no son poquitos no son muchos acá hay una de las excepciones que cambian totalmente así que vayan repitiendo después de mí igual yo esto se los mando no es necesario que lo escriban pero se lo voy a enviar veámoslo child child children 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 y no lleva ese ok man 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 men men berry 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 berries 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 este no es una excepción este simplemente cuando terminan en y ustedes cambian la y por i y le agregan que es exacto yes ok y los que terminan en f se cambian agregándole v e s para formar el plural estos dos siguen una regla los que ustedes vean que tienen es es porque están siendo regla los que no es porque cambian totalmente ok acá tenemos foot repeat foot 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 feet pencil feet pencil pencil pencils pencils box boxes boxes key keys 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 mouse mouse el plural no es mouses es mice 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 ok tomato tomatoes 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 bueno los que tienen es están siendo regla este simplemente le agregamos s a este le agregamos s los que terminan en f se cambian por qué decíamos por v es por v es exacto y los que terminan en y y es y es se cambia esa y por una i y se le agrega a s entonces queda y es y en este caso los que terminan en o se le agrega s y los que terminan en x se les agrega s pero en el ejemplo de de llave teacher solo se le agrega la s es que a la mayoría solo se le agrega la s ajá este es como que fuera un regular si es que regular por eso les digo los que tienen letra s es porque son regulares los que no es porque la palabra es diferente ok bueno ahí lo van observando ustedes este tema no es así tan importante porque uno se lo aprende de tanto quizá ver las palabras pero con esto si ustedes lo desglosan un poco ya después les queda entonces con ese como vamos a trabajar vamos a hacer la pregunta esta tengo dos imágenes para ustedes ok tengo esta y y esta esta es como más complicada no no quiero que las hagan todas porque no vamos a terminar quizá sino que hacer unas cuatro de esta luego cuatro de esta y volvemos cuatro y cuatro hasta que el tiempo se acabe entonces esta ya le voy a especificar se lo voy a enviar esta van a ser objetos que estén cerca o sea que vamos a usar qué pronombres y 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 es singular no cerca cerca plural y y y y y y y y y para este van a estar lejos o sea que vamos a usar that and those y ah ya lo mandaron se lo pueden mandar también ok esta es mejor calidad así bueno o sea que acá pueden ser singular o plural y acá también pero estos van a estar lejos y estos van a estar cerca para practicar vamos haciendo unas preguntas antes que ustedes practiquen entonces como estos están cerca solo tenemos dos opciones ¿verdad? tenemos solo this para singular singular y this for plural porque yo arbitrariamente he decidido que esto está cerca ok no no tiene sentido pero está cerca alright so what's the question here what is this así de sencillo y ahora lo vamos a escribir pero ustedes quizá los primeros escriban los demás solo lo dicen ya improvisado hablando sin escribir y la respuesta the answer it's a child it's a child sweet child of mine bueno child y esta pregunta sería what are these what are these medio raro hablar de las personas así que son estos niños ok what's the answer they 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 are o contractado they are children children they are children or contracted they are children ok one more example ahora con man con no es con leaf y leaf what's the first question what is this exactly what is this or what's this and the answer it's a leaf it's a leaf in the plural form what are these what are these and the answer they are leaves 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 eso es todo ok creen que lo pueden hacer o necesitamos más ejemplos yo creo que lo podemos hacer si todos si todos bueno ok ahora vamos a ver los que están lejos que son las dos opciones what are the two options for far that that those and those that and those ok ok what is the question for busquemos un acá hay un plural miren paperclips ok cual sería la pregunta those those are those are those what are what what those what are those yes what are those y estamos hablando de estos por ahora ok what are those que son esos decimos están lejos and the answer they are paperclips they are paperclips no se ve la esa pero ahí está cortado they are paperclips ok ahora busquemos un singular acá stapler 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 what's the question what is that what what is that exactly what is that what is that and the answer it's each side stapler stapler exactly very good ok is it clear si yes ok very good ajá ella y mandaron el primer ejemplo si alguien puede mandar este por favor y vemos como van con la plataforma bien ya todos pudieron ingresar vamos en la sección 2 todos si si bueno que bien online ok vamos a trabajar un poco en la plataforma antes de hacer el ejercicio mientras se unen los que hagan falta acuérdense ir turnándose con las dos imágenes y hasta que se acabe el tiempo pero por ahora vamos a a la plataforma we're going to work on the platform ok 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 está como lenta verdad quizás a ustedes les pasó lo mismo porque no no es mi internet no podría ser en el bank y por 10 y ya lo hicimos bueno acá está más o menos lo que estamos haciendo así que veamos el vídeo y please take notes hasta más lenta hi everyone in this class you'll learn how to form yes no and where questions would be we'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used oh no where are my car keys relax kate are they in your purse no they're not they're gone i bet they're on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you see no problem and is this your wallet hmm no it's not where is your wallet joe in my pocket wait a minute that is my wallet let's try to make sense of the chart that you see on this let's see the examples where we can see that these those lo que estamos aprendiendo donde lo encontramos en el diálogo and wait it wait it excuse me at this uk excuse me are these these keys the key yes exactly que otro en siempre en waiter and dice and is this your wallet no sé cómo se pronuncia ajá sí is this your wallet this your wallet yes y eso es todo bueno acá lo podemos ver y ya lo vamos a practicar pero antes que lo practiquemos lo voy a dejar acá a un lado ya les envío la imagen ahora no vamos a practicar esto sino que la actividad esta ok con su grupo todas las que puedan hacer vamos a hacer esto por máximo 10 minutos ok para que puedan hacer todas las preguntas que puedan primero escriben algunas para hallarse pero ya después solo lo hablamos como les decía ok ready con las imágenes estas vamos a practicar no el diálogo todavía preguntas no ready ok let's practice here we go no ready la segunda de estoy tratando de descargar pero tengo la primera ya empezamos entonces con las de la de cerca si si quiere pregúnteme usted y yo contesto o como como este dijo ya que primero esperamos una y después las las otras primero es que hagamos una y después solas hablamos ajá no sé qué opinan José y Lisset Lisset hola 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 ayer vieron estas clases no 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 vimos en otras ok pero aquí lo que vamos a hacer son oraciones ¿verdad Araceli? sí oraciones y después hacerlas así al azar dijo pero a mí no me parece muy clara la imagen no sé si ustedes la entienden esta uy no aparece no aparece no la veo por el fondo no la vemos pero no no entiendo yo muy bien si 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 hacemos entonces las oraciones son en las que aparece they are they are children ajá es esa una dice la de far la de lejos lejos ajá 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 si ya where is it is live what are these their lives ajá eso 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 es lo que no me parece bien a mí yo mandó en el grupo sí en el grupo la veo pero me parece bueno voy a tratar de entenderla solo solo me corrían si las escribo mal impeña entonces todas es verdad what is dos o o that o this 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 singular plural para avanzar damos una oración cada uno si quieren píjese alguien de ustedes mientras yo trato de aclarar es berries berries yes ok la otra sería what is this is is it's land land live ok ok y después sería what is it a way that sería igual um rubel st rubel st rubel rubel st que no se logra ver bien en la pantalla aquí voy a ver el que está ok ya encontré uno no logro ver lo que dice no sé la verdad cómo se pronuncia creo que algo así se pronuncia es que son como marcadores pero así está entonces sería algo así ok ¿con qué letra es esa? ah no dice pero es que mire las mire las imágenes que mandé yo porque ahí sí se ve en las otras no se mira ah ok porque yo estaba revisando ahí y casi no son las últimas que mandaron no estas dos donde están ah ya ya es así ya las puedo ver oh es H pensé que era a ver si lo dejo bien sí sí gracias y la última escogemos solo faltaría una entonces escogemos berry sí sí está bien what is this it's a berry what are what are what are they en plural they're eso las tijeras también también la de las tijeras no las veo pensy sí y después para el plural es dos ¿verdad? sí ¿cuál ponemos? pongamos este sería plural sí sigue la siguiente sí what is that ahora en plural what are it they are foot foot feet 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 es plural feet sí they are feet they are feet they are feet feet formulemos una con las con las llaves con las con las key ok solo para contar para que no quede mentir what is this it it hey key it okay wow ya hizo esa ella no 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 esa es esa es la parte del borrador ¿verdad? sí sí esa podemos hacer sí la podemos hacer ejemplo plural siempre ¿verdad? sí sick what are those they are are push 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 ok ¿cuántas pudieron hacer? casi todas casi todas wow cerca cuatro y dos don't say pero de las cuatro que nos dio cuatro y cuatro ah ok como ocho entonces bien suficiente sí igual all right good 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 let's continue here then let's see here's the dialogue hi excuse me are these your keys yes they ok we're gonna practice the dialogue repeat after me unmute don't forget repeat oh no where are my car keys oh no where are my car keys yes si se fijan acá dice la llave de mi carro pero no tiene apóstrofe s ya vieron eso porque a veces le queremos poner apóstrofe s a todo no se puede las únicas cosas que pueden llevar apóstrofe s son las personas y el tiempo o sea que yo puedo decir la clase de ayer y ahí si puedo utilizar la posición de decir yesterday's yesterday's class o mike's burgers creo que hay un restaurante que se llama así mike's burgers las personas y el tiempo pueden tener posesión así o sea con apóstrofe s las demás cosas no entonces a las demás no se les pone nada pero eso significa las llaves del carro ok y es perdón y ese apóstrofe con el a la parte del nombre con la s que significa o por qué se le ponen es la clase de ayer al revés las hamburguesas de mike bueno ok let's repeat oh no where are my car keys oh no where my car keys relax kate are they in your first ok no no they're not they're gone i bet they're on the table in the restaurant excuse me are these your keys are these your keys sorry bueno vamos repitiendo con el micrófono parado ok let's continue hold on excuse me are these your keys yes yes they are thank you si si no problem no problem si no problem and is this your wallet no it's not where's your wallet joey in my pocket wait a minute that is my wallet ok olvidadisos alright very good let's continue watching thank you no problem and is this your wallet no it's not where is your wallet joe in my pocket wait a minute that is my wallet let's try to make sense of the chart that you see on the screen in order to form yes or no questions we're going to follow the next formula verve to be plus this or in this case could be these plus some kind of complement so verve to be plus subject plus complement in this case we want to say that the subject is is this or these so let's try to make some examples as you can see on the screen the example is this your wallet we have the birth to be in this case happens to be is and then we're going to use this the complement in this case is your wallet and then of course we put a question mark there the other example that you see on the screen are these your keys we have a verb to be these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples is this your cell phone question mark at the end are are these your things in order to answer these type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no they're not now that we understand yes or no questions with b let's explore wh questions with b we're going to follow a similar rule for wh questions let me go ahead and put that on the screen wh word plus verve to be plus subject plus complement the rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions the only difference is that now we are adding a wh word so what are wh words let me explain we use wh words to get information from others for example who what when where how why are some examples of wh words now let's put that rule into practice if we look at the example on the chart right we can see the question towards the right hand side it says where is your wallet so if we follow that rule we're going to put a wh word plus the word to be plus some kind of complement wallet and of course we'll put a question mark there where is your wallet where are my keys how are you today why are you hungry where is where is the police station to answer wh questions You now need to give information For example, for the question Where is your wallet? Notice that the answer Is It's in my pocket And also, all those questions That you heard on the conversation A few minutes ago Now, it's your turn to make as many Examples as possible Practice making yes or no questions And WH questions You should answer those questions as well The more you practice The easier this topic will be Ok Hay varias personas que veo Esperanza, José, Bruno Cristian Que no veo, más bien Por la cámara apagada Cuéntanme, ¿qué pasa? Pero bueno, vamos a practicar las preguntas Con WH words, ok Sabemos el significado De cada una de las WH Sí Ok Quizás no vamos a ver el significado Sino para qué se usan, ok Vamos a ver WH words are these We have who Who se usa para qué? Para For people Persons, ok We're going to use where We're going to use where for Places Place, lugares Then we're going to use what for general things We're going to use which for options When or time When or time How Or processes Why Why For reasons Eso ya nos da el uso y no la traducción Pero entonces vamos a usar who Igual que en español, ¿verdad? Para las personas ¿Quién? Where ¿Dónde? Para lugares What Para cosas generales O sea What is your name? What Music Do you like Which Para opciones O sea Which Lo vamos a usar Cuando estemos diciéndole a la persona las opciones O sea Limitadas las opciones Por eso es que no preguntamos Which Is Your favorite music Esto estaría incorrecto Yo sé que en español decimos ¿Cuál es tu música favorita? Pero en inglés No Porque hay muchas opciones Como no son limitadas En vez de eso Tengo que usar what Ok What is your favorite music Más general Más abierto Ok Which is for options Para opciones When es para tiempo Y cuando hablamos de tiempo Hablamos de fechas De horas De meses Ok Es cuando How Es como O sea Para procesos O estados Cómo está el clima Cómo estás Cuál es tu estado de ánimo El estado del tiempo ¿Verdad? Y cómo se hacen las pupusas Es un proceso Ok Y Y es para razones O sea El porqué De las cosas Reasons Is that clear Is that clear Claro Ok Bueno Entonces vamos a practicar esta parte No tanto la estructura del WH Sino saber usar estas WH words Con un ejemplo Con un ejercicio bastante fácil Que no está en la plataforma Please ¿Cómo? ¿Qué dijo? Razones 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 O sea el porqué Si yo le digo why es porqué Usted me dice Ah porqué ¿Por qué no estuve en clase? Porque estaba lloviendo No sé Entonces es para razones Mira All right Thanks You're welcome So let me see WH No No era este WH words Este Ok Aquí simplemente van a escoger ustedes Si la pregunta debería ser What When Where Or who Así es fácil Basado en Este cuadrito No en la traducción Sino en lo que dice acá Ok Ready Ahí se los envío a Whatsapp Hagámoslo Y vamos a tener solo 5 minutos Para hacerlo O menos So let's do it quickly please Accept the invitation Please click Y vamos a tener solo 5 Donna Si Qu Ch sido Si Gracias. El primero quizás sería What is your neighbor, ¿no? Correcto. What is your name? What is your name, sí. ¿La segunda? Sería Where. 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 Where are you from? ¿Cómo? Sería ¿Cómo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? What. What is your What? ¿Cuál le quedamos? What, ¿verdad? What. Sí, what. El otro es What. What. Digo yo, sí, ¿verdad? Eh. Para personas. ¿Qué es lo que pregunta ahí? ¿Cuál es tu persona favorita? ¿Cuál es tu hermano? ¿Cuál va? ¿Do you like? No. No, es la. En la pregunta favorita, ¿cuál dijimos? El What. Es que en ese creo. Entonces, ¿cómo sería? Sí, what is your phone number. What. ¿Cuál es tu número de teléfono? Sí. En la siguiente. Y ese sería, what is your favorite hobby, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu hobby? Tu hobby. Y ahí sería. Y ahí sería. ¿Cuál sería en esa? Speak English here. Sería. En chiquitita. El siguiente es speak English here. Eh, están preguntando que. Que sea en inglés. Entonces aquí sería. Hmm. Who. Who, who. Who speak English. Ah. Ok, ok. El siguiente es Are you going to Wow 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 Para probar Si está bien Pues si A que hora llegas a casa, no sé Ajá ¿Verdad? Sería Gwen, porque es de tiempo Gwen, para mí sería Gwen De tiempo, sí Probamos entonces A ver qué nos dice Ok Y la última Esa que no era la última Pausa Creo que algunos lograron terminar, ¿verdad? ¿Otras no? No Algo Otras no Y Sí Nos faltaron terminar algunas, pero Quedó más o menos claro Sí, algunas Sí, sí Estaba viendo que necesitaban ayuda, así que vamos a ver rápido Ok Repeat after me Who 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 Ok Who No, así como wow, wow y de todo No Ok, where Where What What Which Which When When How How Why Why Ok, very good Let's do this exercise Bueno, vamos por acá, sección 2.7 Complete, select the correct answer Bueno, por ejemplo, para el 1 Vamos a hacer, ah, bueno Esas serían las yes, no questions Que empezamos con el verb B O sea, vamos a empezar la pregunta diciendo ¿Cuáles son las tres conjugaciones del verb B? ¿Cuáles son tres? Am No, Alejandra no la oigo Is Am Am Is Are Ok, con las preguntas vamos a empezarlas así Las yes, no questions Eso creo que ya lo vieron Pero eso necesitamos ¿Cuál sería en este caso? Is 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 this your umbrella? No podría ser are It's not plural No No It is It Is 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 this your umbrella? No, it's not Ok, two Are 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 These Your keys? Yes, they are Thanks Yes, they are Three Where Where are my Glasses? Yes, very good Where are They are On the table On the table Very good Number four no, 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 no perfect, perfect, okay Alejandra can you read the objective please in this class you will learn how do you use prepositions in order to script the location de diferentes objetos. Ok, diga learn. 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 Eso está mejor. And prepositions. 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 Very good. Igual todo lo es más bien. Ok. Let's learn about prepositions. All right. Take notes, please. Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. The keys are behind the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now it's your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers are the key. Okay, repeat after me. Let me see, hold up. Repeat after me. In. In. In front of. In front of. Behind. 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 On. 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 Next to. Next to. Next to. Under. 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 Okay, so I'll ask you the questions. Where are the keys? Como dirían acá? The keys are? On the box. The keys are on the box. On the box. Very good. Okay, where are the keys? The keys are in the box. In the box. In the box. Yes, where are the keys? The keys are behind the box. Behind the box. Okay. ¿Se entiende todo o no? Yes. ¿Este qué significa? Atrás. Atrás. Y este? Enfrente. Enfrente. Debajo. Abajo. 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 Debajo. Y este es? Enfrente. Debajo. Frente. Al lado o a la parte. Al lado. Adentro. 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 Sobra. Sobra. Okay, entonces, cuando hagamos el ejercicio, no vamos a traducir. Eso solo era para saber si estaba todo claro, porque a veces no se interpretamos diferente las cosas. Es entendible. Entonces, ahora que está claro, necesito que tomen captura esta imagen, porque con esta vamos a hacer los ejercicios, viendo qué significa y no traduciendo. Okay. Okay. Bueno, la pronunciación ya está bien, creo. Así que veamos si podemos hacer el ejercicio. Ready? Ready. Okay, acá está el ejercicio. Okay, bueno, tomen la captura a este. Hacemos el ejercicio y con eso terminamos. Tenemos cinco minutos nada más para escribir. The chair is. Y acá ven la otra imagen para saber cómo digo detrás. Y ahí voy a buscar. ¿Cómo digo al lado? Y lo busco. Okay, ready? Bueno, ya les mando ambas imágenes por si no las tienen, pero necesito que terminemos ya. Cinco minutitos. Let's do it. Hold on. Espérenme, espérenme, espérenme. Con diferentes personas esta vez. Ahí está. Okay. Gracias. Accept the invitation, please. Creo que no tenían invitación, pero ahora sí. Entonces la respuesta sería... Debug. ¿Cómo era la respuesta? ¿Sería Debug? ¿Y vamos a ocupar cuál? In the back. In the back. In the back. No, in. Adentro. Sí. In the back. Ah, in the back. Debug. Debug. Back. Ah, back. Back. Un libro, un cuaderno. ¿Perdón? Hay que copiar nota de eso. Hay que hacer la dos, la tres, la cuatro, las cinco, y las seis. The wallet es la que está encima, o la de abajo. No, the wallet es la que está encima. Billetera. La wallet es la billetera. Ajá. La de abajo es la cartera. Entonces está encima. The wallet is on. On. Ajá. Sería. La de abajo. Hola. Estamos entonces. Ya terminamos. Bien. Ok. Las cosas que nos hayan salido bien. Bueno, eh, si no lograron terminar, terminen justo ahora después de clases. Ok, y de todas formas vamos a revisar las respuestas. Number two. The DVD player is? Next to the TV. Next to the TV. Very good. Next. The map is? Under. 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 New paper. Under the newspaper. Very good. The chair is? Behind. Behind. Behind the desk. Behind the desk. Behind the desk. The wallet is? Own the purse. Own. Own. The purse or bag. The wallet is on the bag. Las carteras sí que son más como bolsas, se le dice bag. And las otras purse, ok? The cell phone is? In front of. In front of. In front of the address. The address. The address. Esto es súper viejo, ya. Address is book. Bueno, ese es el ejercicio. Igual, por si no terminaron, háganlo de tarea y mañana vamos a hacer uno más para terminar este tema. Ok? Ok. I have to go, guys. Thank you very much. Yes. Thank you. Thank you. Good night. Ok. Bye. Good night. Bye. Bye.